Música Seguimos en esta revista deportiva como siempre con los mejores invitados Este programa gracias a Dios tiene un gran arraigo Podemos traer invitados muy especiales como el de hoy Que bueno yo voy a aprender de él Aunque ustedes no lo crean Hoy yo vine aquí a aprender de un jovencito que está destacándose bastante en el tenis de mesa Rafael Cabrera, bienvenido Un placer Dios te bendiga ¿Qué onda tú tienes Rafaelito? ¿Tú estás como más jovencito todos los días? ¿Cómo es? Tengo 15 años ¿Ya tú tienes 15 años? Dios mío, qué viejo estoy Oh mi Dios Hay una familiaridad porque yo le estaba comentando a él, quizás él no lo sabía Que mi padre Francisco Abad, Camilo y Tejada, trabajó muchos años en Coca-Cola junto a Yuyo Sosa Familiar de Rafael Cabrera y estábamos recordando algunas cosas Lo tuyo es el tenis de mesa, ¿correcto? Así es ¿Por qué tenis de mesa? Tú naciste en el país de la pelota, ¿cómo es eso? Y tu abuelo jugaba a softball, tu tío abuelo jugaba a softball, o sea, yo no entiendo ¿Por qué la pelota? Perdón, el tenis de mesa Bueno, todo empezó un día porque mi padre antes jugaba tenis de mesa, ¿verdad? Entonces lo llamaron por una inauguración del salón de tenis de mesa, llamado Mario Álvarez en el Club Deportivo Naco Y allá él me preguntó si yo quería ir a solamente ver y a compartir Y después de ahí, mira, nunca quería salir de ese salón, esa pelota y esa mesa me encantaron De verdad que sí Excelente, Mario Álvarez que es inmortal del tenis de mesa, ha estado en esa misma silla donde tú estás Hoy en día presidente del Club Naco, me imagino que debe estar feliz de que tú le siguieras los pasos ¿Te ayuda, Mario? ¿Te da consejos? Me da muchos consejos ya que es una leyenda y muchísimas personas lo conocen, o sea que Muy importante es cada consejo que él me da ¿Qué tiempo ya tú tienes vinculado al tenis de mesa? Bueno, tengo aproximadamente, creo, seis años, siete años ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste? Siete Siete años, o sea, tienes quince, ahora son ocho años Si no son ocho cumplidos, va caminando Y dice, wow, el hijo se sorprende Muy bien, porque es que ha comenzado Esto ha ido rápido, mira, ahí estamos viendo algunas fotos tuyas Con relación al ranking mundial, cómo tú has sido caminando Tú estás prácticamente fuera del país, 24-7 Con esto del tenis de mesa Y precisamente es lo que quiero Que la gente conozca Por eso te pedimos venir a ti, a tu padre, a tu madre Que siempre te están apoyando Te pedimos venir para darle el ejemplo A otros padres que vean que no solo es el béisbol o el baloncesto También el tenis de mesa da triunfos y frutos Para la República Dominicana Óyeme, Rafael Cabrera Rafaelito, ¿te dicen Rafaelito en casa? Me dicen Rafa o como te quieras Rafa, Rafa Cuéntale a la gente ¿Qué es lo que más te ha gustado de jugar fuera? ¿Por dónde tú has caminado con el tenis de mesa? Bueno, ahora mismo estoy en una base de entrenamiento en Francia En el cual también estoy jugando liga profesional allá Estoy jugando la tercera división Que es una liga como pre-profesional Allá estoy entrenando Cada día estoy también con mis estudios allá Súper importante ¿O sea, todo lo francés? Aprendiendo a hablar francés, ya casi Además, el cerebro tuyo está nuevo Eso le cabe de todo Gracias a Dios que son cosas buenas, ¿verdad? Y entonces, liga profesional ¿Cómo se maneja eso? Cuando hablamos de profesional en los deportes Estamos hablando de que se mueve dinero Pero tú eres un niño Sí, eso funciona con el club El club algunas veces te paga mayormente los viajes Y te paga por juego Pero a mí, como soy menor, a mí no me paga Pero a mis otros compañeros de equipo Sí, así es que funciona ya ¿Has encontrado algún reto que tú digas Bueno, a este no le gano yo, es difícil? Bueno, han habido oponentes muy difíciles Pero no creo así que llegue a decir que no puedo Yo creo que siempre solamente hay que dar su 100% Y enfocarse al todo en cada partido ¿Y cómo llegas a Francia? Porque cuando hablamos de tenis de mesa Lo que inmediatamente uno piensa es en Asia Japón, chinos O sea, es como que el tenis de mesa viene de esa parte De hecho, tuvimos nacionalizados que vinieron del continente asiático En un momento determinado que le dieron medallas al país Pero tú te vas a Europa Y no cualquier país en Europa Francia es de mucho peso ¿Cómo tú llegas hasta ahí? Bueno, en verdad el deporte en Francia Que viene siendo el tenis de mesa Para mí es como quizá el básquetbol Aquí allá casi todo el mundo juega tenis de mesa Llegué allá también porque mi hermano Él está en una universidad allá que se llama SEC Y allá él me dijo que hay un club cerca Y ahí fue que mis padres pudieron traerme a... ¿Se mudaron contigo por allá? Se mudaron conmigo, sí Sí, porque ahí es que está lo difícil esto Cuando uno ve que su hijo de 15 años lo está llamando a jugar Uno como que lo piensa y dice Yo estoy viviendo allá con mi mamá y mi hermano también Excelente Ese apoyo es interesante ¿Te aconseja a tu mami? ¿Sabe jugar tenis de mesa? Ella no juega pero ella sabe mucho Por alguna razón ella puede analizar el partido muy bien Pero ella no lo juega O sea que es como un coach Entre tú y yo Nadia no está viendo Es como un coach tu madre Sí, sí Ella puede decirte Mira lo que faltó fue en el saque Así es, así es ¿Qué es la parte más difícil de aprender? Por ejemplo nosotros los que no sabemos Privamos siempre muchísimo Y comenzamos No, que yo doy rotación y que la bola curvea ¿Qué es la parte más digamos que difícil Que te dio para aprender el tenis de mesa? Bueno, ya cuando me llega a un cierto nivel No es solo también como la técnica Viene siendo ya mental Porque a ese nivel ya todo el mundo tiene una buena técnica Y todo el mundo juega bien Es solamente Cómo uno se puede enfocar en el partido Y pensar en las cosas que uno tiene que hacer O sea para mí Esa es la parte más difícil de un atleta Poder concentrarse Y saber qué hacer en los momentos correctos Eso es algo que se me dificulta a mí Como atleta, sí Te diré que eso es en la vida, mi hijo Que tú lo estás aprendiendo joven Qué bueno Por eso siempre hemos dicho la importancia De que nuestros niños practiquen deportes Porque es que te prepara para la vida Esas técnicas te van a servir para otras cosas después Y cómo te manejas con relación a El tiempo del ping pong y los estudios Bueno Como todos dicen Los estudios son muy importantes Entonces yo estoy estudiando online En una plataforma que se llama Bridgeway Academy Son cursos en inglés Y allá estoy estudiando aproximadamente como Cinco horas al día Y también estoy balanceándolos con los entrenamientos O sea que es algo bien balanceado ¿Cómo se llama la academia? Bridgeway Academy O sea que además hablas inglés Sí Oh pero mi Dios Mira, estamos viendo hace rato unas fotos allí De ranking y demás ¿En qué punto tú estás ahora mismo con relación al ranking mundial? De tu edad, ¿verdad? Estamos hablando juvenil Sí Correcto U15 U15 U15, perfecto Sí Bueno, la noticia me llegó ayer Que soy número 9 en el mundo ¡No! Sí Número 9 en el mundo de mi categoría Así es Estás en el top 10 Estás entre los primeros 10 del mundo Así es Dios te bendiga mi hijo Sí Y eso sí que te motiva para mantenerte Buscando digamos que seguir creciendo Así es Y se pone en meta a tu edad U15 tú eras top 10 Estás en el lugar número 9 ¿Y cuáles son tus metas? Bueno, mi meta Bueno, como todo atleta Siempre haciendo largo plazo las olimpiadas Que es un honor poder ir Pero corto plazo sería El campeonato mundial U15 Y juvenil Que me llegaría una invitación Por esta semana O la otra Para no poder participar Porque en un campeonato mundial Te tienen que invitar eso Para no poder ir O sea que solamente van los mejores 12 del mundo A ese campeonato mundial Entonces yo creo que es mi meta Por ahora Excelente Mantenerte ahí Entre el top 10 Ahora ¿Cómo tú llegas hasta ahí? Eso no es fortuito Me imagino que tú has tenido que pasar torneos Ganar campeonatos ¿Cómo llegaste? Cuéntame un poquitico De ese camino que recorriste Ha sido muy difícil O sea Yo he estado viajando Desde que tengo 9 años Mi primera vez fue a Suecia Fui al club De tenis de mesa Peter Carson Peter Carson Fue una leyenda Múltiples veces Campeón europeo Mundial Y él me ha enseñado mucho Después de ahí Fui a Alemania China O sea He viajado el mundo entero En busca de esa pelotica O sea Ha sido Una experiencia Súper difícil Pero Al final Estamos aquí Y No ha ido muy bien Una experiencia divertida Además de difícil Divertida también Pero sacrificas algo ¿Sientes tú Que estás sacrificando algo Para conseguir esos objetivos? Claro O sea Yo estoy en Francia Online O sea Que no puedo ver a mis amigos Aquí O sea No es la misma vida De alguien normal Y Pero yo creo que vale la pena Sacrificar algo Para lo que te Te gusta de verdad Y cumplir tus sueños ¿Seguro? ¿Tú estás cumpliendo un sueño entonces? Claro Claro ¿Tu sueño es ser el número uno del mundo? Así es Y estás cerca Ya estás en el 9 En tu categoría Sí, sí Y entonces Estar en ese club Te da En esas fotos Estamos viendo Bueno Unos panoramas preciosos Muchos de nosotros Quisiéramos Aunque sea de turista Pasar por ahí algún día Y tú estás viviendo ahí Eso es un sueño Estar en ese club ¿Te da alguna ventaja Para poder hoy en día Hablar del ranking? Porque Tú me estás hablando Desde que tenías 9 años Tienes 15 años Estás viajando por el mundo Me acabas de decir Que no puedes compartir Con tus amigos De manera presencial Como te gustaría a ti Quizás juegan videojuegos Tú por allá Ellos por aquí Ya se puede ver tú en línea Pero Tiene que haber alguna ventaja Tú estás en ese club Ahí te vemos con la familia Una madre preciosa Dios bendiga Bueno La familia completa Y la realidad es que Entendemos que Tiene que haber Un motivo especial Para que tú estés ahí Claro O sea Yo solamente poder estar en ese club Es un honor para mí Ya que ese club Es uno de los mejores clubes En Francia O sea Ellos ganaron La liga europea Que es un triunfo Super especial Y allá estoy aprendiendo Mucho también De todos los jugadores Y tengo un super entrenador Ella que se llama Danilo Que fue un excelente jugador Cuando era juvenil Y sub 21 Y él me está enseñando Cada técnica de él O sea que Lo estoy aprovechando mucho Allá ¿Cómo entrenas? Pues hablamos de que un baloncetista Tiene que salir a correr A darle vuelta a la cancha A un jugador De... No, en serio Pero en tu caso ¿Cómo es ese entrenamiento? ¿Te exigen un físico? Tienes que hacer Que se yo Lagartija No sé Sí Como en todo deporte Eso requiere un físico adecuado Pero no jugar profesionalmente Yo hago físico Todos los días Como una hora y media Por ahí Y en el club Allá en Francia También me lo exigen Como quiera O sea que la parte física Es un aspecto muy importante En el tenis de mesa Salvando las distancias Te voy a hacer una historia Mía Personal ¿Dónde que tú estás? ¿Cómo se llama el club? Sergi Asponto a Sergi Sergi El video se llamaba Atala Espérate No te rías Ahora es a un lado ¿Dónde está ese club? En una ciudad Que está por las afueras de París Se llama Sergi El mío en el 6 y medio De la carretera Sánchez Espérate ¿Qué tiempo te exigen de físico? Una hora y media Más el entrenamiento De la Atala Me subían a mi almiradora A correr de calerita Y yo decía Pero yo no quiero jugar ¿Para qué me ponen a hacer tanto ejercicio? Entonces yo no llegué a nada Pero tú estás en el camino correcto Yo te felicito Te agradezco muchísimo Que nos estés dando este ejemplo Y me gustaría Así dentro de esa madurez Que tú exhibes A pesar de tus cortos 15 años Que le dejes un mensaje A esos jóvenes Porque tú has tenido la oportunidad El apoyo de tu familia Ha estado con Bueno, hoy en día Ranking Me acabas de dar la notición Que yo tengo un número 9 Sentado en el set de Revista Deportiva Y me gustaría que a esos jóvenes Que quizás no tienen esas oportunidades Tú les des un mensaje ¿Qué tú le dirías A la hija de Fran Camilo Que hoy en día Aspira con jugar voleibol Que tiene 8 años Pero que no ha tenido esas oportunidades ¿Qué tú le dirías a esos jovencitos? Bueno, yo le diría que Cumplan sus sueños Que si les gusta Que tiren para adelante Y que no importa Si se les hace difícil Porque nada en la vida Si es importante Es fácil O sea que yo creo Que si les gusta Que tiren para adelante Y que todos los días Vayan al entrenamiento Con su motivación en alto Y que sigan Que se mantengan en el deporte Que es un camino muy bonito Muy bonito, de verdad O sea que se concentren Y se enfoquen en lo que quieren Así es Que perseveren Rafaelito, tú eres increíble Gracias, gracias Que Dios te bendiga, mi hijo Gracias por ese ejemplo Señores, yo aprendí muchísimo Yo les decía a ustedes al principio Con Rafa Vamos a aprender Además Atención Comité Olímpico Dominicano Este niño es número 9 Tú juegas contra adultos también En la liga, sí En la liga francesa Juego con los adultos Porque a la hora de tú llegar A los olímpicos Tú no sabes El que te va a encontrar de frente No, yo no sabes Puede ser más viejo que tú Puede ser Así es ¿No le tienes miedo a eso? No De verdad que no ¿Por qué no? Porque yo creo que No solamente es la edad Es el nivel que uno tenga Y por los entrenamientos Que uno ha tenido Yo creo que es Más por eso que por la edad Y entre tú y yo Aquí ya para terminar Que no lo sepa nadie Tú le ganas a Mario Álvarez ya No, no, no Yo sé que sí Que tú le ganas Eres muy humilde Muy modesto Gracias Que Dios te bendiga Gracias Señores Rafael Cabrera Búsquenlo en su Instagram ¿Cómo se llama tu cuenta? R Cabrera 2007 R Cabrera 2007 Búsquenlo en su Instagram Sígalo Porque esta es una de las lumbreras Que tiene nuestro país Pero además aterrizado Con los pies bien puestos en la tierra Que acaba de decirnos a todos No me sirve a mis hijos nada más Me sirve a mí también A todos Que debemos perseverar Y enfocarnos en nuestras metas Y lo bonito es vivir en el deporte Una vez más Dios te bendiga Gracias Seguimos Gracias